Y de un tiempo para acá yo subí una historia y yo etiquetaba fulanito Y ese día me han agarrado por ahí por la red A ver Estás atrás de cámara que una vez que te ilusionaste por un chamaquito Que terminaste hasta p*** por él y cosas y todas esas vainas Cuéntame la historia Pues hubo un tiempo que estábamos como ensayando un baile Pero al final no salimos Y el chamaquito de un tiempo para acá con dolor bien ensayando Más o menos sabía la hora Y él llegaba casi todos los días pasaba por ahí Espera, espera Y el baile que ensayaban a que se debía o como era Como una comparsa más o menos Ahora sí Y él todos los días pasaba por ahí Y me miraba y yo Cuando él me miraba me agrandaba más aún Me quedaba partillo ensayando O sea, pero él sí le llamaba la atención Nada más lo miraba porque no me gustaba Y él todos los días por ahí Pase, pase por ahí Pase por ahí Esta cosa coincidimos en un lugar Y él me pidió el número Y yo como tirándome la gran Dalí Que no se lo iba a dar Y cuando de repente Como pasaron los días Él me quiere por WhatsApp Y digo, ¿quién es este man? Y me dice fulano Y digo, bueno Vamos hablando Y él metiéndome en parla Y yo, vea Yo no caía No, pero a usted le gustaba el chamaco Porque usted dice que usted se la tiraba a la grande ¿Qué quiere decir que le estaba gustando? Me estaba gustando Porque no me gustaba tanto Y por el tiempo que Y él metiéndome en parla por WhatsApp Y yo, ve, ve, ve Hasta que un día me dijo Vamos a hacer novio O vacilo Yo le dije Un vacilón Y estábamos normal Al tipo mío que no quería más novio No que éramos No quería más vacilo No que éramos novio Y yo le dije que sí Le iba en serio Sí Y yo subí uno de estos Me decía que no Que no me vistiera así Que no me pusiera cosa corta Que usara cosa larga Como mandándome Bien El tipo Estaba cuidando Estaba cuidando Que no podía andar Estaba tapadita Que le gusta que andara Y pues normal Y un tipo para acá Yo subí una historia Y yo etiquetaba fulanito Y ese día me había agarrado Por ahí por la red Ah, ve Ah, o sea que usted tenía lo suyo oculto Oculto Pero cuando yo lo... Ay, mira mamá Cuando usted dio el paso A publicarlo Ahí ya me ha acabado Se le voltaron las rejas Y si le cosas Y después de los días Yo me voy para el colegio Y todas las pelitas Allá empezaron a llamar Y que casi me gaviria Y creo que tenía con él Y le dije Yo soy la novia Y me dice Vas a hablar novia Y que uno por aquí Yo soy la novia Y que para la oficial No hay más Y yo como así Y pues normal O sea que cuando usted Uy para el colegio Ya le habían dicho cosas por... Por falsa Ya me habían dicho ¿Qué tipo de cosas le decían? Que le íbamos a ver en el colegio Un poquia cosa Que me escribí a la oficial Era moza Que me iban a estrogar O sea que resultó Escribiéndole a usted Una novia de ella O una mosita de ella Una mosita de ella Una mosita también Porque ya tampoco era oficial O sea que eran varias Eran varias Y entonces Cuando yo llegué al colegio Ahí sí estaba oficial Pero él me ha dicho a mí Que ella me terminó Con la peleita Pero era mentira Y entonces cuando Empezaron a hacerme preguntas Yo respondí normal Y lanzó una palabra A la oficial De que Para la oficial no hay moza Poca lucha con moza De que pe... Que allá Y yo pues normal Y entonces yo le dije a él Que no le parara a bola Y yo Todavía todo lo que él estaba Con esto muere Que él tenía Y yo seguí ahí de cortida Porque me gusta de mi hombre ¡Ah! Me gusta de mi hombre Vean pues Y después hasta pe... Una muchacha Por él Es por esa vacuna Porque le haría la pena Y pues normal Después yo le voy cogiendo Fácil a él Y le terminé Pero después de la pe... ¿Cómo voy a pe... Yo estaba normal En la cancha Y la pinta me mira Y se reía Y tíra me esa tíra Y yo le dije Que creo que pasaba Y se reía Cuy yo Y para pego una pe... Y le pego una cachetada Y esa peladita Como yo ando con una blusita toda corta Me cogí y me bajó Y ya me estaba... Me estaba viendo un s*** Y me agarré aquí Con la otra mano Un pablo agarré a ella ¡Ay, Dios mío! Y anda y como ella me agarró aquí Diz que ella había ganado Fíjese a ti tu verdad Ustedes que eso fue de agarradera Agarradera Supuestamente entre conmigo Había ganado Porque me agarró Y a dónde Ahí hicieron hasta el video ¡Ay, ahí! Oyo Y al final yo terminé con él Y él siguió con su fulanita Por ahí Que uno le paró más volar ¡Ve a él! Él me mira Le coge y rabia Cuando yo estoy Por cierta parte Para él pasa por ahí Me habla Yo lo ignoro ¡Ve a él! ¿Pero al fin sigue gustando su hongo? Ya no me gusta Él estaba ahí Yo pasé Y me dio que me sentara Y él le dije ¿Para qué? Pero igual me senté Y un amigo Me preguntó Que si todavía me gusta Y él le dije Que no Yo me quedo viendo ¿Pero se sentó? Yo me senté Y por ahí empieza No, nomás Buscándome el lado Pero yo me senté Y después le dije Yo me iba a mi casa